La justicia de Alemania confirmó la condena de Irma Forner, una mujer de 99 años por complicidad en asesinato por su papel como mecanógrafa en un campo de concentración nazi en los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Forner fue condenada a dos años de prisión en suspenso por complicidad en el asesinato de 10.505 personas durante su etapa como secretaria de 18 y 19 años en el campo de concentración de Stoffel en 2022. Durante 1939 y 1945, estuvieron internados en Stoffel 110.000 personas. El Tribunal Federal rechazó el argumento de su abogado de que su participación no iba más allá de la realización de actividades cotidianas como mecanógrafa, su sentencia que confirma la decisión del Tribunal Inferior es firme y no puede ser recurrida. El principio de que las actividades profesionales típicas y neutrales de naturaleza cotidiana no son delictivas no se aplica en este caso, ya que la acusada sabía lo que hacían los autores principales y los apoyó en ello, escribieron los jueces del Tribunal de Leipzig. Unas 65.000 personas murieron de inanición y enfermedad o en la cámara de gas del campo de Stoffel, cerca de Gantz, en aquel entonces todavía ciudad de Tanzín. Entre ellos había prisioneros de guerra y judíos atrapados en la campaña de exterminio de los nazis. Muchos fueron transportados para ser gaseados en Auschwitz. La incomparencia de Forner al inicio de su juicio en 2021 la convirtió a sus 96 años en una de las fugitivas más longevas del mundo, lo que llevó a los jueces a dictar una orden de detención. Para las víctimas es importante ser oídas por una instancia oficial, dijo en declaraciones al diario Sedotche-Seitun el catedrático de Derecho de la Universidad de Erlangen, Christoph Zafferling. Es la última de una serie de nonagenarios acusados de crímenes del Holocausto, en lo que se considera una carrera de los fiscales para aprovechar la última oportunidad para hacer justicia a las víctimas de algunos de los peores asesinatos en masa de la historia. La sentencia se da luego de que en 1969 la justicia alemana dificultó la persecución de los responsables del campo de concentración al exigir que a estos se les tenía que probar su complicidad en casos concretos y mostrar una causalidad entre sus actos y los crímenes. ¡Gracias!